El ojito no puso nada, papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz Y eso se va, para mi pequeño angelito, hasta la ciudad de México Esto sí es la noche unimos con el día Coye, coca, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Coye, coca, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Esta canción de amor, guapa era mi papá Se escapó al viento, nos dejó solitos Esta canción de amor, guapa era mi mamá Que adulto todito, me dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Lloraba en las noches Oye, coca, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Y esta es otra exclusiva más De Ángel Villegas Y sus sonidos Galaxy Hasta Asbury Park, New Jersey Lloraba en silencio Les dañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto Nunca entesta nada Oye, coca, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye, coca, papá se fue, prende la luz, que apague el tiempo Oye, coca, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Gracias por ver el video.